Muy buen contragolpe del Salesianito Matías Show de medio tiempo Mati El show de medio tiempo por parte de los Rocklets Ahí está el show de las dos M's M&M, medio tiempo Hasta yo quiero para mi regalo Mati Vemos ahí los tiros M&M 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 Dale, ella El que en sexta gana, dale El que en sexta gana El que en sexta gana Otra oportunidad, uno último Vamos Dos Dale, otra vez, dale a ella Dale, dale, vamos Por un poucher Dale El que en sexta gana, el que en sexta gana Dale, dos tiros Dos tiros, uno último Uno último Uno último, dale Preparados, listos Es esta Bien Camila Camila se lleva el voucher De 200 dólares de MetaFox Muchas felicidades, vamos a sacarnos una foto Una foto Eso Muchas felicidades Gracias a todos Que sigan pasando una buena jornada Y gracias a M&M por regalarnos esta experiencia Muchas gracias, chau 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 Gracias, gracias Así llegamos El show de medio tiempo Lo vimos por la pantalla de Venus Media Impresionante Este show de M&M Gracias, chau chau Gracias, chau chau Gracias, chau chau Gracias, chau chau